Oye como suena la chancleta Oye como suena la chancleta Cha-cha, cha-cha Tú naciste en Llega y Pon Buscando muchas pesetas Tú solo puedes caminar Ay, caminando con chancleta Oye como suena la chancleta Cha-cha, cha-cha Oye como suena la chancleta Cha-cha, cha-cha Cha-cha, cha-cha Oye como suena la chancleta, cha-cha, cha-cha Oye como suena la chancleta, cha-cha, cha-cha Tú estás oyendo como suena la chancleta